Y Javier Garín, que es abogado representante del Jardín de Infantes. No, del Jardín no. ¿Qué sería? Soy abogado de la propietaria. No tengo... No con la institución. Pero es un jardín o no es un jardín. Me dejan contar, contemos primero qué fue lo que pasó. Seguramente algo viste en tu casa, unas imágenes tremendas de un chiquito que quedó en un balcón. Ahí estamos viendo esas imágenes. Se viralizaron en Gerli. Un jardín, no jardín, ahora nos explicará el abogado. Aparentemente, esto se hace público por una filmación y una denuncia de los vecinos del lugar que ven al chiquito encerrado en ese balcón francés que tendrá unos 30 centímetros. El nene estaba tranquilo, estaba cantando, un día de mucho calor. Los vecinos hablan de por lo menos cinco minutos. Desde el jardín hablan de segundos nada más. Y los vecinos lo que plantean es que el nene recién fue sacado por los pies de ese lugar una vez que llega la policía al lugar. Está el abogado del lugar. De la dueña. Ustedes dicen que no es un jardín. Acá la discusión de si es un jardín o no es un jardín tiene que ver con la habilitación. El lugar, aclaremos, no está habilitado como jardín. Es una discusión posterior que surgió a un nene que no tiene que estar bajo ninguna circunstancia. Y en un instituto tampoco es encerrado en un balcón. Voy a ser muy breve porque hoy estuve todo el día con esto. El tema es el siguiente. Este, obviamente, nadie va a defender que un nene esté en el balcón. No, no lo ocupa. Nadie, al contrario, la dueña está muy preocupada y lo primero que hizo fue hablar con todos los padres, hablar especialmente con los padres del chiquito después de haberse reunido con las docentes para tratar de ver qué era lo que había sucedido y una vez informada de esto se lo transmitió a los padres. ¿Pero esto pasaba siempre o es una, justo filmaron el único día que pasó? ¿Quiere que le cuente o no? Pero a mí no me quedó la dueña de la casa que alquila un jardín. No, la dueña de la institución. Del jardín. ¿Qué, pero qué es? ¿Una escuela de arte? ¿Qué es? Es una escuela de arte, un jardín de arte que a los chiquitos les dan diversas actividades, disciplinas. Pero con maestros, con docentes especializados. Exactamente, con personas. La gente que trabaja ahí está... Sí, yo, está habilitado en la Municipalidad de Avellaneda. Perdón, pero es un lugar al que los chicos van a tener dos veces por semana un tallercito de arte o es un lugar al que los chicos van cuatro horas por día? Había chicos que iban a algún taller en particular y otros que iban más horas. ¿De qué edades los chicos? Yo, discúlpeme, no conozco exactamente ni las edades ni el número de los chicos que iban. Eso, perdóname, pero a mí me parece raro porque usted estuvo todo el día, como dice, hablando de este tema y que no haya llamado a la dueña del lugar para preguntarle chicos, ¿le qué edades van? Discúlpeme, yo vengo de buena voluntad, no quiero que me estén agrediendo. No, no lo quiero agredir. Yo no tengo nada que ver con el hecho. No, lo que pasa es que uno... Estaba tratando de aclarar lo que la dueña del lugar quiere informar. ¿La dueña es la directora también? Exactamente. ¿Cómo apareció el chiquito ahí? Porque por ahí algunos recién se enganchan. Bueno, eso es lo que quería explicar. ¿Cómo fue que apareció ahí con la ventana baja? Eso es lo que quería explicar. Lo que sucedió fue que el chico salió por debajo de la persiana. ¿Y después se bajó? ¿Solo levantó la persiana y se metió? No, no, la persiana estaba levantada unos 30 centímetros. No es una explicación convincente. Si yo dejo a un chico en un jardín y me dicen que se fue por debajo... ¿Te pueden creerlo o no? No, está bien, lo creo. Y son unos incompetentes. ¿Cómo se va a ir a un balcón a pesar de que la persiana estaba baja o la subieron? No estaba baja, estaba levantada. ¿Y después la bajaron? El niño salió, el niño salió inmediatamente. ¿Qué sucedió? Cuando se dieron cuenta... No se dieron cuenta que había un chico del otro lado de la ventana. Pero unos pocos segundos. Enseguida se dieron cuenta y le hicieron entrar. No es cierto. ¿Me puedo aclarar dos o tres cositas? Porque acá estamos hablando de imputaciones muy graves. Sí, lo que pasa es que es tan impactante. Porque uno como padre, vos dejás lo más preciado que tenés en tu vida que es tu hijo. Bueno, estoy de acuerdo. Por eso... Y de repente ves las imágenes... Pero yo le voy a decir una cosa. Es tremenda. Es tremenda. Inclusive los padres del chico saben lo que pasó y apoyan a mi clienta. Pero por ahora no salió ningún padre a hablar defendiendo a Jardín. Sí, porque mi clienta les dijo que no salieran. Solo fueron varios hoy. Cuando yo estaba... Porque no quería someterlos a esa exposición a la que fui yo a dar la cara. Ustedes vieron, estuve... Lo habrán visto en la televisión. Estuve como cuatro horas dando explicaciones, explicando constantemente. Me volvían sobre lo mismo. Y se acercaron dos o tres padres. Se acercaron dos o tres padres. Y dijeron que confiaban plenamente en la gente del lugar. Que esto nunca había sucedido. Fue un descuido. Que no tiene que suceder. Yo le doy toda la razón. Lo que les quiero explicar es que no es cierto lo que se difundió en las redes. De que lo pusieron ahí como castigo. Como penitencia. Porque este video apareció acompañado de una leyenda maliciosa. Diciendo así castigan a los niños. No, el niño salió. Si ustedes observan, bueno, la carita se encuentra tapada. Hay varias contradicciones y hay varias cosas que no terminan de cerrar. No, porque si no es un monólogo y también hay otra invitada. Hay varias contradicciones. Una de ellas, el lugar, supuestamente usted dice que estaba habilitado. No estaba habilitado como jardín. El cartel dice bien grande, jardín de artes. No es un jardín de arte. Y eso es lo que le he dicho. ¿Pero qué es un jardín de arte? Si no existe la figura jardín de arte. Es o es. Una cosa es un taller. Yo soy abogado administrativista de temas educativos. Es que en realidad, ¿por qué la dueña...? Hay un taller. No estamos hablando de la habilitación, me parece. Es que la habilitación es sumamente importante. Porque la habilitación es lo que garantiza que en ese lugar yo puedo dejar a mi hija. Todas las inspecciones de vidas se hicieron. Y los padres, cuando dejan al chico para cumplir un taller, cualquier padre se le informa. No es un jardín de infantes, son talleres de arte y prestan su conformidad. Eso es lo que le puedo decir. Lo que hay que tener en cuenta, más allá de lo que estamos viendo ahí, es que el balcón no estaba totalmente cubierto. Sí, no es así. Por eso, se lo voy a aclarar. ¿Por qué no es así? Claro, pero no se ve, la imagen no revela la realidad. Porque yo he estado en el lugar y han estado hoy a la mañana todos los canales y les hice mostrar desde la calle que no solo tiene una reja, tiene un alambrado de la reja. Y arriba, donde termina la reja, continúa un alambrado, no un alambrado, una red. Una red, exactamente. Es decir, tiene como una jaula. Usted me dice, tiene que estar el chico ahí, no tiene que estar. Pero no fue ni un castigo, ni tampoco estuvo 10 minutos, 15 minutos. Fue un error, exactamente. Les quiero situar en el lugar, porque una cosa es la imagen y otra es la realidad cuando uno está ahí. Este lugar se encuentra frente a la avenida más transitada de la zona sur, que es la avenida Hipólito Yrigoyen. Menos mal, si no, ni nos enteramos. Miles y miles de automóviles y cientos de personas pasan por ahí. Por eso le digo, a nadie, por más que sea una persona muy perversa que quiera castigar a un chico en el balcón, lo va a sacar para exponerlo, para que lo vean inmediatamente. ¿Me explico? Sí, Miriam, el chico no debe tener más de dos, tres años. ¿Cuántos años tiene, decían hoy, no? Esto puede traer alguna secuela, puede traer alguna consecuencia con el chico. Digo, bueno, si no quiere ir más al jardín también sería como lógico. No, digo, lo claro es que el chico está ahí y que por suerte a la sociedad le llama la atención ver un chico solo en un balcón con una persiana baja. Digo, algo sano hay en este contexto, ¿no? Que todos nos quedamos asolados. Hay un par de ojos que están atentos por lo menos. Sí, claro, que lo ven. Es distinto seguramente si el nene sale por sus propios medios que si es castigado. Obviamente es diferente, pero lo cierto es que un jardín, un centro de arte, un consultorio médico, mi consultorio, cualquier lugar que recibe niños pequeños tiene que estar adaptado y tiene que tener las normas de seguridad necesarias. Los chicos no avisan lo que van a hacer antes de hacerlo. Se mandan y lo hacen. Pasan persianas, abren de ventanas. Si, no hay conciencia de peligro, para eso uno lo deja al cuidado de los adultos. Si no, lo dejaríamos solo en casa. Claro, y además me parece que una institución que recibe chicos tiene que funcionar de manera compacta. O sea, que la directora sepa qué hacen sus docentes, que los docentes respondan a la dirección, que los padres... O sea, no es solamente responsabilidad de uno o de otro. Usted como psicopedagoga, si está al frente de una institución, conoce estas relaciones, una docente, ve esta imagen y le pasa esto. ¿Qué hace con la docente? Eso tiene que ver con lo que decida hacer la directora. A mí me parece que esto no se da en un segundo. Digo, porque esto... Sabe lo que va a hacer la directora. Hay que terminar de hablar. Sí, hay un tiempo. Hay un tiempo, este nene tiene que haberse agachado para salir. La persiana, si no está sana, bueno, se tiene que cerrar el aula y que los chicos no estén en esa sala, que estén en otro lado. Que a cualquiera le puede pasar que un chico, siendo docente, siendo mamá, que se lastime, sí. Pero tiene que tener las medidas preventivas como para que no se llegue a una situación así. Si la persiana se rompió, bajémosla y que los chicos no tengan la posibilidad ni siquiera de por jugar... Sí, pero podría haber sido peor. Por supuesto que sí. Estoy totalmente de acuerdo. O además jugando o no jugando, pero el chico también va a ir. No, no, si estaba pasando y se le cae la persiana. Es que, más allá de las explicaciones que da el doctor, ahí no se ve el hueco por donde el chico pasó. No se ve, pero... Se ve totalmente baja. No se ve por la... En el lugar se ve. Me explico, desde afuera. Pero ahí se le ven los pies a los chicos. Sí, pero no se ve... Por la disposición del lugar. Está totalmente baja, ¿no? No, no está totalmente baja. Igual se le ven los pies. Que pareciera, se ve solo... De la separación se ve solo unos centímetros que se ve algo negro que parece que fuera una reja. Eso no, es el comienzo de la separación que tenía unos 30 centímetros. Igual, salvo que en la sala haya 112 chicos en una escuela de arte. Había cinco chicos en ese lugar. Son cinco, te falta uno, ¿no te das cuenta? Por eso le estoy diciendo que fue algo que duró poco tiempo. Y justo pasó la persona y lo filmó. No es cierto que lo hayan sacado de ahí cuando vino la policía. Cuando llegó la policía, constató el lugar, vio todo, se le dio la explicación y el chico hacía ya bastante tiempo que estaba adentro. ¿Qué tienen que hacer los papás con este nene? ¿Se le pregunta? ¿No se le pregunta? ¿Cómo se maneja? Yo opino desde lo que estoy viendo. Me parece que para el nenito en el momento se lo ve bien, pero que se armó flor de revuelo y que me parece que también hay que hacerse cargo de este revuelo que se armó. Creo que hay peleas muy del mundo adulto que están exponiendo al chico a ver quién lo filmó, por qué lo filmó, qué contesta uno, qué contesta el otro. Y me parece que hablar siempre viene bien. Preguntarle qué sintió, qué estaba cantando, qué estaba haciendo. Estaba jugando, en realidad. Estaba cantando y jugando con un autito. Estaba jugando con un autito. Por eso le estoy diciendo que no era un... Igual no le quita seriedad. A mí me parece que el nene afrontó con sus recursos la situación. Pero hay que hablar a ver qué sentiste cuando estabas ahí. Se debe estar viendo el nene. A ver, los chicos de cuatro años ya se ve, se reconoce. Es él, algún amigo, algún vecino. Y alguno. Y van a tener que hablarlo. Y cómo restablecer la confianza. Me parece también importante rescatar esto de que los papás tienen mucho miedo también de a ver dónde deja un chico. Y que no deberían ser los padres quienes controlan lo que tiene que controlar el Estado. Sí, y los que estemos preocupados. Claro. Uno no es el que tiene que revisar el quirófano donde lo van a operar, el restaurante donde lo va a comer, sino que tiene que confiar en una estructura que esto dé las mínimas garantías como que funciona. Mire, coincido plenamente con todo lo que manifestó. Le quiero simplemente aclarar algunas cositas en relación a lo que usted dice. Sí, efectivamente, por lo que me transmitió mi clienta. Yo no hablé con los papás del chico, no los conozco. Me transmitió que ella habló con ellos y que, entre otras cosas, estaban muy mortificados por la forma en que esto fue expuesto en las redes. Porque fue viralizado. Fue viralizado. La cosa que es muy impactante. Bueno, bueno, gracias. Tengo que terminar el tema porque me quedo sin tiempo. Gracias. Se le ha pedido disculpas y se ha hecho cargo. Mi clienta está muy dolida y posiblemente cierre la institución. Porque no quiere seguir sufriendo lo que ha padecido. No, pero la víctima es el chico, ¿no? Sí, sin duda. Acá los adultos no son las víctimas, sin duda. Gracias.